Y arrancamos con esta experiencia de 12 hectáreas en el marco del plan Dignidad, que apunta precisamente a un esfuerzo con la participación de personas privadas de libertad, todos estos compañeros y compañeras, incluso integrantes de la parte femenina que están explotando la parte de la cesión queso y todo lo que refiere al tambo, que también es un emprendimiento en este sentido. Y el 10 de octubre comenzó la plantación de papa y ahora es el momento de la cosecha y por eso es para nosotros muy importante que en el marco de este plan Dignidad, de la rehabilitación necesaria e imprescindible, que nosotros pretendemos como camino cambiar las cosas para que tengamos mejores resultados. Y en esta línea seguramente personas privadas de libertad que no tenían mucho contacto ni conocimiento con el tema de la explotación agropecuaria y más precisamente la plantación de papa, ahora ya tienen un conocimiento importante. Eso era simplemente lo que queríamos expresar, agradecer a todos la presencia y bueno, usted tiene la palabra porque me parece central también y sumamente importante que el Presidente de la República acompañe un camino, un proceso, un proyecto de procurar que las cosas mejoren y aquí tenemos un ejemplo de ese camino en donde muchas cosas podemos hacer. En esta parte hacia abajo está el predio de 92 hectáreas que le habían dado a Lirca, que nosotros vamos a pedir que nos restituyan unas 60 porque ahí podemos hacer muchísima cosa para el autoabastecimiento de los 26 centros carcelarios que tiene el país con los más de 13.300 presos donde incluso en el día de mañana se empiezan a vacunar la cárcel de mujeres y van a seguir después el CONCAR porque también están en el medio personas, familiares y policías. Muchas gracias y por supuesto... Apenas empecé a ver en las redes que esto se arrancaba ya por el mes de Oxigrex, la verdad que me quedó una enorme satisfacción. Capaz que los más cercanos me escucharon decir más de una vez que no hay que dar ni un uruguayo por perdido. Y estos ejemplos que son incipientes, que es el comienzo, un camino, me parece una muy buena cosa. Hoy de mañana estaba hablando con la gente del Mides, que en el CONCAR, con Santiago y con toda la barra están haciendo la sala de pre-egreso. Sabemos que muchos reclusos cuando salen, salen con una mano adelante y una mano atrás, después de muchos años, y eso creo que los va a ayudar mucho. Sé que con la Secretaría Nacional de Deportes están empezando la práctica o continuando la práctica de algunos deportes y ampliándolo. Y este trabajo que me imagino que entrará dentro de la redención de la pena, me imagino que entro dentro de esa ley, creo que le ata todas las puntas. Según me dicen, y con los que saben, dos hectáreas, 60.000 kilos más o menos. Aproximadamente 60.000 kilos, que es el consumo de un mes. Y con las hectáreas que pedía Jorge y con lo que va a pasar en otros lugares, creo que ahí puede haber un tema de autoabastecimiento que es muy importante. Después es el trabajo, no estar ocioso, sentir que uno está preso, pero está haciendo cosas. Además de la redención de la pena. Así que agradecer, felicitar a todas las partes, porque acá nadie vino obligado, que quieran hacer cosas buenas. Yo felicito al sector privado, a los semilleros, que ahora te tengo acá atrás, por haber prendido en esta iniciativa al Ministerio, obviamente, de ganadería al Ministerio del Interior, en toda su jerarquía. Y sobre todo los que están participando en esto, que son los reclusos, me parece que tienen una enorme responsabilidad. Porque depende mucho de ustedes que esto se siga haciendo. Si esto se hace bien, muchos otros compañeros de ustedes van a poder entrar en esto. O sea que, confiamos en que vamos a ver, utilizar estas herramientas. Así que simplemente, cuando Jorge me dijo que estaban en esta tarea, yo dije, yo quiero ir, porque son esas cosas que no salen en la foto, esas cosas que no se les da bolilla, pero atrás de cada rostro hay un ser humano. Y es a eso a lo que portamos nosotros, no dejar y no dar un uruguayo por perdido. Así que, buenas tardes, y los estimulo para que sigan. Muy bien. Muy bien.